A ver qué pedo aquí en día en corto una vez que se anda la pinchona, se... Lo más seguro es que me maten, pero bueno, mi pedo. Uno no. Y ya cayó, sí. Dos. Bueno, si ese voy se tiró ya, me tiró el dedo. No veo perro. Métete la arma. Debo la tapa. Una arma, por favor, Dios mío, no mames. ¡Ah, su puta madre! No mames. No mames. No mames, aunque se le hace. Uh, sí. No puedo. Ay, por la roca. Uy, están acá arriba. Bien, pues están buenos los perros. Había otro, ¿no? Había otro, ¿no? Estás fuera extranjero. Ya rev장이ati. Alerda por arriba. Sí. Ven dove saltar, pero sea viajante. No две triste. Esto hace ser otro rato de prise cogencia. Música 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 Ahí arriba estaba otro No quiero salir tan miedo Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al assistants Anders ¡Dasbas de unión! Tengo que elgomot allí arriba No me falta ese señor Ay por puta Me va a curar un casado de la vela Esta lujita me ha llegado otro Se va a traer un botiquín de los meros verga O hasta la escuadra Me voy a quedar aquí No voy para acá Cierro Pinche hijo de tierra me quedé hasta acá Mierda El chicario se va a matar Ay pero venga Es un chalequito Chalequito Dame un chalequito por favor No 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 Quiero morar Tengo una del 4 ¿Dónde está la puta acá? ¿Dónde están? ¿Activo me close? ¿Dónde está? No me lo escucho Es que voy a decirlo Oda viene Hijo de perra Voy a ir a ver que antes de que se ocurre ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? Por aquí se quedó Ahí está, ahí está ¿Dónde está el hijo de perra? ¿Dónde está el hijo de perra? Hijo de perra ¡Ah! Ah, perro, este me ha venido por 8 a huevo Este bote un chingo de balas Puta puntería de mierda Ya no iré Iré o no iré, iré o no iré Iré o no iré Puta madre me puse nervioso Voy a tirar una molotov Pendejo Corre la imbécil Verga casi me chingo yo solo Que pendejo Te digo que para pendejo no se escribe A ver si no me llevo un culero para atrás Y me paro del culo Le agregó la caja Se quedo Oh me voy a subir para acá arriba A lo mejor de acá lo veo A lo mejor eh Se quedo Y acá traigo solo un más de humo Dale Espera queda uno chingo A ver si era esa mamá Igual es que ahí tengo el carrito en corto Lo que te doy la garganta y nos vamos a la ver Tiene ese humo o no? Que es esa mamá que se mira ahí Y aquí va la otra caja Iré o no iré Que interés tío Ya me vio este pendejo Me caigo en la puta caja Lo que va a pasar es que me voy metiendo en la zona para la posición Lo que va a pasar es que me voy metiendo en la zona para la posición O una de dos O me mata o la mato O que no? ¿Por qué estás corriendo? 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 Así tiene que ser wey O era yo o era él Otro mi carro un co mi carro Mi verga la pata Córale el puto mano de mierda Ay que voy a llegar por favor de Dios mío Échame la mano, échame la mano Dios mío Dios mío Tic tac, tic tac, tic tac Verga verga se me laqueó Dios mío échame la mano por favor no dejes que no permitas que me maten estos babosos La madre Mi pedo Malabrado hijo ¿Cuáles son las putas casas de la zona? ¿Esa de ahí? No ni verga mejor la de acá abajo mejor Ah siento que me van a dar un belgazo de repente Ah Su puta madre No mames que pendejo que... Va a quedar en medio A la verga me voy a tirar al... En ese momento Cell sintió el verdadero terror Aquí está un wey no? Le ha tomado el perro No mames, que cerca Que tal este wey? No mames, no mares. Ya no es que doy ese wey no? No mames, que p*** mero O estás testigo de su perro madre ¿Dónde está este wey? Tiene una granada para allá, chingue su madre. ¿Dónde está este pendejo? ¿Dónde está? Ah, su puta madre. La vi cerquita, verga. Hola, verga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?